Dale. ¿Listo o no? Bueno, se ha terminado las 500 millas de Indianapolis, nuestra tercera vez. La verdad que algo maratónico, muy contento, si bien el resultado no era obviamente el que esperábamos porque queríamos terminar la carrera, creo que demostramos que estamos para mucho más. Estábamos muy muy rápido en la semana de entrenamiento, chocamos el auto, lo destruimos, trabajamos sin parar para mar del repuesto, nos pusimos en la carrera milagrosamente y realmente el auto en carrera venía espectacular, teníamos un ritmo de punta, largamos últimos, ya veníamos creo que 25, 24 y bueno, lamentablemente sufrimos otro accidente, estas cosas pasan en este tipo de carreras, pero la verdad que rescato realmente todo mi equipo, la gente y sobre todo los patrocinadores, los sponsors que en los últimos 10 días empezaron a sumarse al equipo, terminamos siendo 15, 15 compañías que junto al equipo nos juntamos en esta odisea que acaba de terminar, lamentablemente. Quiero felicitar a Simon Pageno que acaba de ganar su primera vez en las 500 millas, a Penske que ganó otra vez más, así que la verdad que muy contento, creo que fue un espectáculo único, muy bueno y bueno, para mí es un orgullo y un honor estar acá y ser parte de las 500 millas de Indianapolis.